Finalmente, no habrá cuarentena comunal en Talca. El Ministerio de Salud, a través de la máxima autoridad de la cartera, el secretario de Estado Jaime Mañalich Musi, hizo anuncios que apuntan a algunas comunas de la región metropolitana. Sin embargo, no se consideró a la capital maulina ni a ninguna otra comuna del territorio nacional en este nuevo escenario. Es más, se anunció que en Chillán y en Chillán Viejo se levanta este proceso debido a un decrecimiento, a una baja que se ha experimentado en términos del número de contagios por COVID-19. Muy buenas tardes, bienvenidos al capítulo de hoy, martes 21 de abril, de nuestro programa El 30 te escucha. Queremos ser el oído de los habitantes de la región del Maule. Por eso, queremos invitarles a interactuar con nosotros en la pregunta que ya está alojada en nuestro facebook.com slash canal30oficial, como así mismo también a contestarla llamándonos y conversando con nosotros en directo al 73256-1630. 73256-1630, el teléfono de Canal 30 Televisión, el teléfono del 30 te escucha. Vamos a comentarles que a propósito de lo mismo, usted puede contarnos su particular parecer. ¿Es urgente decretar cuarentena para evitar más contagios por coronavirus? Esa es la pregunta que nosotros hemos dejado abierta para la opinión ciudadana. Se han registrado en las últimas horas 16 nuevos casos en la región, 12 nuevos casos más bien digo, en la región del Maule. Un tema que por cierto nos llama la atención, 6 casos de estos han tenido lugar en la comuna de Talca. 3 que corresponden a un número de funcionarios que prestan servicios en el hospital regional de Talca, elevando a 28 el número del personal de salud que se encuentra contagiado por COVID-19 y que presta labores en el principal recinto asistencial de la región del Maule. Hay un brote allí, un número considerable también de personas que se encuentran afectados por esta situación. Ya luego vamos a revisar el informe. Les invito a que vayamos al Facebook porque hay algunas opiniones que ya han comenzado a llegar a nuestro sitio en Internet, donde ustedes pueden interactuar y entregarnos sus opiniones y por supuesto comentarlo ahora y en momentos posteriores a nuestra transmisión en vivo. La pregunta es clara, ¿es urgente decretar cuarentena para evitar más contagios por coronavirus? Comenten el Facebook o llámenos al 73256-1630. Lisset Rosales, creo que es necesario por nuestra propia irresponsabilidad. Acá en San Javier ni el toque de queda se respeta. No hay conciencia. Lucrecia Espinosa, deberían ser en todos. Gochi Araneda, no hay conciencia. María Alejandra López Castillo, totalmente de acuerdo. ¿Usted qué piensa, señora? ¿Usted qué piensa, señor? ¿Es necesario establecer una cuarentena para evitar más contagios? En vista y considerando que las aglomeraciones en los centros de las diferentes comunas se continúan dando y que en algunos casos las advertencias sugeridas y entregadas por la autoridad sanitaria no han tenido el suficiente eco ni la repercusión en la ciudadanía, muchos de los cuales siguen transitando con total normalidad a pesar del llamado. Incluso viendo como niños pequeños siguen saliendo a las canchas a jugar con sus amiguitos, siendo que hay una cuarentena sugerida por el Estado a objeto de evitar un mayor número de contagios, razón por la cual también fueron suspendidas las clases presenciales en los diferentes establecimientos educacionales hace ya varias semanas. Vivimos el día número 50 desde que se confirmó el primer caso de COVID-19 en nuestro país y particularmente en la región del Maule en Talca, un especialista que presta labores en el CESFAM de la comuna de San Javier. Recordemos que de acuerdo a la información entregada, la comuna de San Javier ocupa el quinto lugar a nivel de número de contagios en la región del Maule. Lidera esta magra tabla la comuna de Talca, le sigue Curicó, posteriormente Linares y aparece la comuna de Maule. Reiteramos la pregunta para que usted también interactúe y converse con nosotros. Nos llame al 73256-1630. ¿Es urgente decretar cuarentena para evitar más contagios por coronavirus? 316 nuevos casos han sido confirmados en las últimas 24 horas por la autoridad sanitaria, de acuerdo al informe epidemiológico entregado. 12 nuevos casos en la región del Maule, 10 personas han perdido la vida y 77 han enfrentado el alta médica. 132 casos acumula Talca, 27 Curicó. También hay 19 casos en Maule, 7 en Parral, 12 en Romeral, 4 en Longaví, 9 en Cauquenes, 6 en Colbún, 18 en San Javier, 2 en Rauco, 14 en Constitución, 2 en Teno, 1 en Sagrada Familia, 5 en Pelarco, 6 en San Clemente, 2 en Licantén, 1 en Chanco, 1 en Yerbafuenas, 1 en Villa Alegre. Linares que también presenta una cantidad significativa en el número de casos por COVID-19. 19 casos que se han registrado en Linares en las últimas horas y que, por cierto, también generan que en Maule haya una cantidad similar de casos. Un hecho que genera gran preocupación en parte de la ciudadanía. Recordemos que la gran mayoría de los casos ha tenido lugar en la comuna de Talca, razón por la cual también hay mucha preocupación ciudadana a propósito de lo que está sucediendo en torno a esta pandemia por COVID-19. Es más, para ir mucho más al detalle, le reitero, 316 casos confirmados, información preliminar sujeta a cambios tras investigación epidemiológica detallada por la Autoridad Sanitaria. 12 nuevos casos en las últimas horas, 10 personas fallecidas, 77 dados de alta. Y esta cifra genera gran preocupación. De los 12 nuevos casos, 6 son de Talca, 2 pertenecen a San Javier, 1 a Maule, 1 a Curicó, 1 a Constitución y 1 en Longaví. Sin embargo, en las últimas horas hemos conocido antecedentes entregados por el alcalde de la comuna Maucha, como es el caso de Carlos Valenzuela, me refiero a Constitución, que se han notificado 5 casos más, lo que elevaría también a 19 el número de casos positivos, lo cual deberá ser validado por la Seremi de Salud. 316 casos en el Maule, 132 de Talca, 27 de Curicó, 6 de Río Claro, 19 de Linares, 4 de Longaví, 7 de Parral, 19 de Maule, 2 de Romeral, 9 de Cauquenes, 1 de Peligüe, 6 de Colbún, 7 de Molina, 14 de Constitución oficialmente, aunque, como le insisto, hay más casos que ha revelado el alcalde de Constitución, Carlos Valenzuela. 18 de San Javier, 2 de Rauco, 3 de San Rafael, 1 de Sagrada Familia, 7 de Curepto, 2 de Teno, 5 de Pelarco, 1 de Retiro, 2 de Licantén, 6 de San Clemente, 3 de Pencaue, 1 de Chanco, 1 de Hierbas Buenas y 1 de Villa Alegre. Al momento, siguen sin casos notificados las comunas de Bichuquén, de Gualañé y de Empedrado. Vamos a invitarles a revisar las declaraciones sin editar que ha entregado hace algunos instantes el alcalde de la comuna de Talca, Juan Carlos Díaz, a propósito de esta situación. Recordemos que él, junto a las autoridades de gobierno, fueron algunos promotores a objeto de solicitar al Ministerio de Salud la posibilidad de establecer una cuarentena comunal en Talca frente al gran aumento de casos que se han registrado particularmente allí en las últimas horas. Fíjese que desde el viernes hasta hoy martes han sido notificados solo en Talca 73 nuevos casos de COVID-19. 73 nuevos casos. Además, en el Hospital Regional de Talca hay un brote confirmado por las autoridades de coronavirus que afecta a 28 funcionarios y que tiene a más de 130 en cuarentena preventiva. Un hecho que ha generado gran preocupación y donde claramente es importante establecer acciones concretas que permitan evitar un mayor número de afecciones o mayor número de contagios en nuestra población. Si bien es cierto, se han establecido medidas restrictivas que impiden el normal desplazamiento de personas que quieran asistir a visitar a sus enfermos en el Hospital Regional Talquino. Existe un brote de COVID-19 que ya está declarado, pero que aún no ha sido razón suficiente para establecer una cuarentena comunal, entre otros factores. Veamos de inmediato las declaraciones que nos ha hecho llegar el alcalde de Talca a Canal 30, Juan Carlos Díaz. Material sin editar que revisamos de inmediato. Dado el incremento significativo de la semana pasada de los casos en nuestra comuna, solicitamos formalmente la cuarentena total. Situación que fue evaluada, yo me coordiné directamente con la autoridad sanitaria, y fue evaluada y se nos planteó que se iba a ver cómo evolucionaba. Si se mantenía este incremento, la cuarentena total se dictaminaba, secretaba durante la semana. Esto no ocurrió, disminuyeron también significativamente los casos, pero siguen siendo altos. Y dado esto, lo que yo le he pedido es que se realicen medidas restrictivas como suprimir el funcionamiento del comercio los fines de semana. Y eso está en evaluación y esperemos que sí se dictamine, que sí se resuelva, para no volver a tener la cantidad de casos que fueron informados la semana pasada. Bueno, creemos que el número de casos debiese ser considerado para tomar medidas. Yo no sé si es la cuarentena total. Nosotros lo necesitamos porque creímos que era lo que estaba funcionando de manera eficiente en nuestras comunas. Si la autoridad sanitaria piensa que pueden haber medidas de cuarentenas parciales, igual bienvenido, pero tienen que tomarse medidas porque el incremento fue exponencial en muy poco tiempo y eso en definitiva nos preocupa lo que puede ocurrir hacia adelante con un colapso sanitario. Así es que vamos a insistir en que se tomen medidas, ya sean cuarentenas totales u otras medidas restrictivas que nos permitan mitigar y disminuir significativamente la cantidad de contagios en nuestra comuna. ¿Cuál es el llamado a la comunidad? Bueno, primero esperar que el gobierno sí acoja nuestro llamado a que se suprima el nuevo funcionamiento del comercio de los fines de semana. Yo creo que estamos en un periodo donde todavía no llegamos al PIC y eso lo han dicho los expertos, no es una opinión de este alcalde y tenemos que tomar todas las medidas de precaución. Aquí no podemos poner en la balanza todo lo que dice relación con la parte económica, con la salud de las personas. Siempre tiene que estar y el eje central somos nosotros los seres humanos y eso es lo que yo le estoy pidiendo al gobierno que mantenemos en esa posición, seguir tomando las medidas que nos permitan mitigar y disminuir el número de contagios. Y hacer el llamado, obviamente, lo más importante, estas soluciones son colectivas. Estas soluciones las tenemos que enfrentar entre todos y por eso el autocuidado, el aislamiento social, el aislamiento total también son medidas que tenemos que, en definitiva, asumir con responsabilidad. Si no tenemos urgencias de salir al centro, no lo realicemos. Yo no estoy porque la gente que tiene que trabajar o tiene que realizar algún tipo de trámite de manera urgente, sí lo tiene que hacer. Pero realicémoslo de manera ordenada, planificada y no en concentraciones de personas. Somos nosotros los responsables, nosotros mismos, nosotros somos los que, en definitiva, nos vamos a ver afectados si es que nos exponemos irresponsablemente. Por eso hacer el llamado a todas las personas. Esto se trata de ser responsables y solidarios. Quizás a los más jóvenes el contagio no les va a costar la vida, aunque han habido víctimas igual de poca edad. Pero los que más se exponen son nuestros adultos mayores, son nuestros padres, nuestros abuelos. Y el llamado es a eso, a ser comprensivos y a ser solidarios también con ellos. 316 de los 316 casos registrados en la región del Maule hasta la fecha, 132 corresponden a Talca, 27 a Curicó, 19 a Linares, 19 a Maule y 18 a la comuna de San Javier. Ya ha escuchado usted las declaraciones del alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, quien busca alguna medida paliativa, dado que el Ministerio de Salud, a través de su ministro Jaime Maña Ligmusi, no ha dictaminado una cuarentena total para la capital maulina. Un hecho que genera gran preocupación. Ya luego vamos a estar revisando la gráfica que fue distribuida por el Hospital Regional de Talca respecto de la situación que afecta a este establecimiento asistencial maulino, el principal de nuestra región, que se encuentra enfrentando un brote entre sus funcionarios. Lo que ha significado que un número significativo de funcionarios, ya sea enfermeros, médicos, arsenaleras, etc., están afectados por esta situación, como así mismo también otros tienen que cumplir una cuarentena preventiva. Sin embargo, también ha generado gran conmoción que, a pesar de no tomar medidas restrictivas en Talca, tampoco se esté haciendo en otras comunas maulinas, razón por la cual algunos alcaldes también han elevado las voces a la autoridad regional, a objeto de buscar alguna medida que restrinja, obviamente, el normal desplazamiento de los ciudadanos, yendo un poco más allá de la limitación de los horarios establecidos para el funcionamiento del comercio no fundamental, solo manteniendo y resguardando la continuidad de los supermercados, de las estaciones de servicio de carga de combustible, de las panaderías, de las amazanderías, de las farmacias, etc., recintos como también los almacenes de barrio o el delivery de los restaurantes. Vamos a revisar de inmediato justamente la gráfica, que es bastante decidora respecto del número de casos que se ha registrado en dependencias del Hospital Regional de Talca. Un informe interno de COVID-19 que ha sido emanado, el tercero de estas características, fechado a las 23 y 59 horas de anoche. En el hospital se contabilizan 25 pacientes COVID-19 internados, 12 se encuentran en UPC adulto, 8 conectados a ventilación mecánica, un paciente en la UPC pediátrica, que está conectado a ventilación mecánica correspondiente a un paciente crónico, 10 pacientes hospitalizados en servicio de medicina, un paciente en el área médico quirúrgica infantil, uno hospitalizado en el servicio de obstetricia y ginecología, y hasta ayer ningún paciente fallecido al menos, pero cuatro se han perdido la vida en este recinto asistencial. Lo que preocupa, 35 funcionarios han dado positivo por COVID-19 y 190 aproximadamente, 190 funcionarios del Hospital de Talca en aislamiento preventivo por contacto. Si esto no es suficiente para establecer cuarentena preventiva, no sé qué es lo que está sucediendo, establecer una cuarentena total en la capital maulina, porque es una situación que ha generado un gran nivel de preocupación y de alerta en la ciudadanía. Y recordemos que en el Hospital de Talca, no tan solo se atienden pacientes de la capital regional, llegan pacientes derivados de los diferentes establecimientos, de la red asistencial de nuestra región, como asimismo también de cualquier otra de nuestras comunas. Los pacientes que se complican en el Hospital de San Javier, son derivados al Hospital de Talca. Si se complican en el Hospital de Curicó, son derivados al Hospital de Talca. Si se complican en el Hospital de Linares, ¿dónde son derivados? Al Hospital de Talca. En Parral, a Talca. Y así sucesivamente. 190 funcionarios en cuarentena preventiva, de acuerdo a este informe que fue liberado hace pocos instantes a la opinión pública. 35 funcionarios han dado positivo por COVID-19. Según el registro entregado por la autoridad sanitaria, solo son 28. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué razón y considerando este brote que ha comenzado, no se establecen medidas un poquito más acérrimas, a objeto de evitar un mayor número de contagios? No aislando el recinto asistencial, pero sí tal vez tomando medidas que sean más concretas, que favorezcan la salud de los vecinos y vecinas de Talca, por ejemplo. Y también que estén vinculados al resto de las comunas de la región del Maule. Es lo que pasa con San Javier, les decía, porque de acuerdo al último informe emanado en materia epidemiológica, hay dos nuevos casos en San Javier, totalizando desde el inicio de la pandemia un total de 18 a la fecha. Y eso ha generado también un nivel importante de reacciones por parte de nuestros seguidores en las redes sociales, en facebook.com slash canal 30 oficial, quienes también han entregado su opinión respecto de la publicación que hemos compartido hace algunos instantes en nuestro sitio en Facebook. La comuna de San Javier reporta 18 casos de COVID-19. La Ceremi de Salud confirmó dos contagios en la comuna, que en la región solo es superada por Talca, que tiene 732, Juricó con 27 y Linares y Maule, que empatan con 19 casos. Uno menos en San Javier. Catherine Cecilia Roja Flores nos comenta, yo creo que son más, no es ser irresponsable en mi comentario, pero algunos son de San Javier y la Ceremi de Salud no se ha acercado a la familia a tomar exámenes para ver si hay más integrantes contagiados. En la apreciación de Catherine Rojas, gracias por participar. Maquita Karenita, no han hecho nada, los mandan para la casa y caso resuelto. Y no es así, muchos ni siquiera pueden hacer su cuarentena solitos en casa en una habitación. Calmin Araceli, toda la razón, porque el PCR lo hacen solo a quien presenta síntomas, al resto solo lo envían a cuarentena sin saber si está o no contagiado. Maquita Karenita, y sin saber en qué condiciones vive en casa, si tiene familiares con algún riesgo, no están ni ahí. Si te vas para tu casa, contagiarás al resto, si no tienes la infraestructura adecuada. ¿Y quién la tiene donde yo vivo arriendo? Y si me contagio, el papi de mis niños, no podremos ponerlo en cuarentena. Dos habitaciones, una para los niños y otra para nosotros. ¿Qué hago? Contagiarnos los cuatro, así de sencillo. ¿Y cuántos están igual que yo? La mayoría. Maquita Karenita agrega, mucha gente vive hacinada, muchos viven con sus abuelitos o con gente crónica, inmunodeprimidos. Está bastante mal todo esto. Lili Vergara, así es, así es mi niña, son la mayoría, casas pequeñas. Pilar Sid Rojas, sigan paseándose. Jenny Muñoz Tapia, ¿y quién vigila que cumplan su cuarentena? Katherine Rojas agrega, nadie lo hace, transitan libremente. Maquita Karenita, muy activa en nuestras redes. Nadie, de repente, una llamada, pero eso ni siquiera ocurre. Andrea Espinosa, también comenta con nosotros, gracias por participar. ¿Los contagiados son de San Javier o de sus alrededores? Creo que deberían de decir para tener mucho más cuidado con los adultos mayores que se encuentran con algunas enfermedades o que ya sean crónicos. Felipe Varela, ojo que debe medirse por tasa en relación a la cantidad de habitantes. Camila Nayadez, también está interactuando. Carolina Andrea, los de mañana. Valesca Canales, también está con nosotros participando. Viviana Medel Cornejo, deberían avisar a la comunidad de dónde son para tener más cuidado de contagio y no termine toda la población de San Javier contagiada. Independientemente del sector donde se encuentren, siempre hay que tener el cuidado respectivo para evitar un mayor número de contagios y una proliferación del COVID-19 en cualquier rincón de la región del Maule. Por un tema de políticas establecidas del Ministerio de Salud que dicen directa relación con salvaguardar la identidad de los pacientes, no se revela su nombre, ni su sexo, ni su edad, como tampoco el lugar donde se encuentra domiciliado. Solo si corresponde o no a la comuna donde pertenece. Y en ese mismo sentido, una vez que la persona sufra alguna situación aún más compleja, ahí recién se liberan detalles más específicos. Esto como parte de la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes que se encuentran afectados por esta situación. Números que sientan la alerta, números que generan preocupación, números con los cuales nosotros queremos conocer su opinión. ¿Usted cree que es necesario poder establecer, además de este número de contagios que se registra en la comuna de San Javier de Loncomilla? Como así mismo también, lo que les decía en otros puntos de la región del Maule, ¿Se hace necesaria o no una cuarentena total o una cuarentena comunal para reducir las posibilidades de que aumente el número de casos de contagio por coronavirus? Queremos seguir conociendo su opinión en el facebook.com slash canal 30 oficial. Estamos también con nuestro Facebook Live, totalmente en directo en nuestra red social, como así mismo también llegando a las comunas de Talca, Maule, San Javier, Villalegre y Linares, o por gentileza de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule, y para Hierbas Buenas mediante TV Cable Santa Bárbara. Queremos conocer su opinión, que interactúe en nuestras plataformas digitales y que también nos llame al 73256-1630, 73256-1630. La pregunta está planteada, esperamos sus respuestas aquí en nuestro programa. El 30 te escucha, porque queremos ser el oído de los habitantes de la región del Maule, quienes entre todos, con la mayor responsabilidad posible, tratamos de enfrentar y superar, dentro de lo que se pueda, esta pandemia de coronavirus. Siga con nosotros una breve pausa y ya seguimos con ustedes. Las 4 de la tarde con 29 minutos, totalmente en vivo y en directo por las pantallas de Canal 30 Televisión en esta tarde de día martes 21 de abril del año 2020. El 30 te escucha, la línea telefónica está habilitada, completamente disponible para que usted nos llame y participe con nosotros. Es necesario establecer una cuarentena comunal o una cuarentena regional para evitar un aumento en el número de casos de coronavirus, son 316 en total en la región del Maule, 132 en Talca, 27 en Curicó, 19 en Linares y en Maule y 18 en la comuna de San Javier. Un hecho que preocupa, cifras alarmantes, cifras que también han generado algún nivel de curiosidad de la gente que no entiende cómo ha proliferado tanto este virus y que buscan respuestas, ya sea por el comportamiento ciudadano o por la decisión tomada por parte de las autoridades. Temas que, por cierto, estamos evaluando día tras día y comentándoles aquí por las pantallas de Canal 30. El 30 te escucha, queremos ser el oído de los habitantes de la región del Maule, por eso también puedes dejar tus comentarios en nuestro facebook.com, slash Canal 30 Oficial, también a los pies de nuestro Facebook Live, donde hemos tenido ya bastante interacción y, por supuesto, queremos escucharte. Llámanos al 73256-1630. A propósito de lo mismo en San Javier, existe también un importante foco de preocupación respecto de lo que ha sucedido con las atenciones que entrega el Departamento de Salud Comunal. En este sentido, se han implementado nuevas estrategias que, en cierta medida, también permitan facilitar el acceso de pacientes que se encuentran postrados o que sean adultos mayores. Es, por ejemplo, la entrega de medicamentos directamente en sus domicilios. Vamos a revisar justamente esta nota que dice directa relación con una noticia que tiene que favorecer también a la población de riesgo, a la que se encuentra más aquejada y que busca evitar su movimiento hacia algún establecimiento de salud para prevenir probabilidades de contagio. El trabajo de Llanco Morales para Voz Regional. Diferentes estrategias se están implementando a nivel de Departamento de Salud Comunal en San Javier para disminuir las posibilidades de contagio por coronavirus, especialmente en la población más vulnerable, la de los adultos mayores y postrados. Sí, una de las preocupaciones también era precisamente qué vamos a hacer con aquellas personas crónicas y las personas adultos mayores que no pueden desplazarse porque queremos que estén en sus casas para que no sean contaminados. He dispuesto, a través del director de salud y, por supuesto, la directora del CESFAM, de tener este equipo de prestancia, de prestar este servicio a aquellas familias que no pueden acceder a comprar estos medicamentos y salir de sus casas. Iniciativa que ya se ha puesto en marcha, con la que se espera establecer una barrera más para el avance de la pandemia en la comuna, donde ya son 16 los casos confirmados. Y en este sentido se ha activado este plan que está dando resultados y ya estamos haciendo las entregas a través de un equipo multidisciplinario de profesionales y también entregándole a familiares. Lo hemos contactado por teléfono, tal que esto se está entregando esta prestación para evitar que ellos puedan tener alguna contaminación con este coronavirus y salir innecesariamente a la calle. Así que es una situación que, insisto, profesionales de salud estamos en esta materia y creo yo que ha sido muy bueno porque estamos evitando muertes innecesarias, sobre todo aquellos adultos mayores crónicos que tienen dificultades. Pero esto que, en principio, solo tiene el fin de proteger a la población, pudiera ser utilizado por delincuentes para aprovechar la vulnerabilidad de este tipo de personas, por lo que se han tomado también medidas de resguardo. No hagan caso si no son previamente identificados. Nosotros, cuando lleguemos a los domicilios, vamos a estar identificados con nuestra identificación que está en cada uno de los funcionarios y, por supuesto, con las cazaquillas que corresponden del municipio. Así que ese es el llamado, tener precaución, porque queremos también que no afecte innecesariamente una situación que se empieza a poner delicada. Otra forma más de evitar la exposición al contagio del coronavirus a la población más vulnerable y que, tal como se ha anunciado, sería solo una iniciativa más tendiente a asegurar la atención y salud de los enjevirinos. Una medida que ha sido valorada por un amplio sector de la comunidad, considerando también que se están estableciendo diversas estrategias para evitar que los pacientes postrados y los adultos mayores tengan que acercarse forzosamente a algún establecimiento de salud que dependa de la atención primaria del municipio loncomillano. Este mismo tema ha tenido una importante cantidad de reacciones en las redes sociales y, particularmente, donde hemos alejado la nota para disposición suya, porque, además, todo el material nuestro queda alojado en YouTube. Pero también puede conocerlo observando nuestro fanpage, facebook.com slash canal 30 oficial, donde hay muchas opiniones que también han permitido conocer la percepción de la ciudadanía respecto de esta estrategia que ha sido habilitada por el municipio de San Javier y que favorezca la entrega de medicamentos directamente a domicilio para no comprometer aún más la complicada situación de salud de personas adultas mayores, como también de enfermos que desafortunadamente se encuentran postrados en sus viviendas. Vamos enseguida a revisar algunas reacciones y también invitarles a ustedes a que interactúen en nuestro programa para que puedan llamarnos al 73256-1630 y también a través del facebook.com slash canal 30 oficial. Nicolás, el 30 te escucha. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿De dónde nos llama, Nicolás? De Linares. De Linares. Nicolás, bueno, ¿qué piensa usted respecto de la situación actual de la región del Maule? En Linares hay 19 casos, hay 132 en Talca. ¿Cree que es necesario establecer alguna cuarentena comunal o una cuarentena regional para evitar que aumente los casos? Yo creo que sí, es bueno que se aplique una cuarentena local o comunal, mejor dicho, por la subida de casos que está existiendo. ¿Y usted por qué piensa que han habido tantos casos de coronavirus en los últimos días? Yo creo porque hay gente que puede que tenga el virus y sea sintomática y está viviendo como subida con normalidad, puede ser, y está contagiando a varias personas. Oye, Nicolás, ¿y cómo lo hace con su familia, por ejemplo, para evitar exponerse? En mi caso, mi familia estamos como en cuarentena y solamente mi mamá sale en casos como solamente necesarios. ¿Y usted, Nicolás, cómo lo hace? ¿Está trabajando? ¿Está haciendo teletrabajo? ¿Le toca salir a trabajar? No, yo estoy estudiando en Inacap y estoy con clase online. Correcto. Estudiando en Inacap. Me imagino que también este tiempo de estudio le ha permitido conocer otras maneras para poder seguir estudiando. ¿Cómo va ese tema también? ¿Cómo lo ha hecho para poder seguir estudiando y teniendo sus ramos sin perder mayor tiempo? Bueno, el tema igual es complicado porque no es, obviamente, no es lo mismo que tener clases presenciales, pero ante esta emergencia sanitaria, creo que una buena medida. Claro que no para todos los estudiantes porque no todos tienen acceso a internet y computadores, etcétera. Oiga, Nicolás, ¿y en qué parte de Linares vive usted? Sector Quiñipeumo. Sector Quiñipeumo. ¿Y cómo se comportan sus vecinos? Pues en mi sector la gente ha estado en cuarentena, no se ve flujo de gente por aquí y casi todo en sus casas, a excepción de los que tienen que salir a trabajar obligatoriamente. O sea, en el fondo la gente ha sido un poquito más consciente respecto de esa situación. Sí, en el sector sí, la gente ha sido consciente. A ver, volviendo entonces a la pregunta inicial, ¿usted considera que debería haber una cuarentena entonces? Sí, debería haber una cuarentena a nivel comunal para que no sigan subiendo los casos en todas las comunas del Maule. Perfecto. ¿Su familia está bien, Nicolás? Sí, mi familia, gracias a Dios, se encuentra bien aquí en la casita. Perfecto. Le agradezco enormemente que nos esté sintonizando a esta hora de la tarde. ¿Qué le diría usted al resto de la gente para que también tome un poquito más de conciencia, de responsabilidad y no se exponga tanto? Hacer un llamado que solamente salgan a lo justo y necesario, a usar las medidas de precaución que existe, que se leen las mascarillas, desinfectar, por ejemplo, las cosas cuando uno sale, aquí estando aquí dentro de la casa también, y eso más que nada, tomar las precauciones necesarias. Nicolás, cuídese mucho, gracias por llamarnos. Igualmente, que esté bien. Gracias, muy amable. Nicolás, desde el sector Quiñipeumo, de la comuna de Linares, que entregaba su opinión a la pregunta principal que estamos formulando el día de hoy. ¿Debe establecerse una cuarentena, ya sea regional o por comunas, para evitar un mayor aumento en el número de contagios por coronavirus? Solo en el caso de Talca, fíjese, había un aumento desde el viernes hasta hoy martes en 73 casos. Linares acumula un total de 19, al igual que Maule, hay 18 en San Javier, 27 en Curicó, y Talca totaliza desde el inicio de la pandemia, donde tuvo lugar el primer día y el primer caso, el pasado 3 de marzo, de 132 personas que han resultado afectadas por el coronavirus. Una enfermedad que, desgraciadamente, ha provocado la muerte de 10 personas en todo el territorio regional y más de 70 que han sido dadas de alta en las últimas horas. En total, 77, más bien desde el comienzo de la pandemia hasta la fecha, 77 personas han podido ser dadas de alta y que ya han podido superar, de acuerdo a los criterios establecidos por el Ministerio de Salud, cualquier posibilidad de nuevo contagio por COVID-19. Volviendo al tema que hace un momento les comentábamos, respecto de la situación de San Javier de Loncomilla, donde el Departamento Comunal de Salud ha establecido medidas para la entrega de medicamentos directamente a domicilio y que favorecen también a la población de adultos mayores y personas postradas, a objeto de que no se expongan a eventuales contagios por COVID-19, hay mucha gente que está interactuando con nosotros. Minimercado a la esquina, fíjese, gracias, Minimercado, vaya para allá a comprar al Minimercado. Se orientan, lo que pasa es que los mayores no quieren entender. Pienso lo mismo, dice Berni Bustamante. Rose Valdés, muy buena iniciativa, pero ¿por qué siempre tiene que hablar el alcalde y no el director comunal de salud? Alfredo de Mía Pascal, chuta, estuve viendo el video y de seis adultos hay dos con mascarilla. Esa es la situación actual. Sara Conor, es un video referencial, no es de oro, nos dice Sara. Material de archivo, convengamos. Gonzalo Lara, son imágenes antiguas, claramente, no son necesariamente imágenes frescas, sino que son imágenes referenciales o imágenes de contexto que nosotros le decimos. Lilian Méndez, a los crónicos adultos mayores, ¿desde qué edad harán entrega a domicilio? Fabiola Burto, hay un teléfono donde llamar, no hay ninguno que estén contestando, por favor. Hay que seguir insistiendo, Fabiola. Marta Peñalosa, por favor, que les pongan mascarillas a los adultos que están ahí. Patricia Alegría, excelente. Nancy Fuentes y sus macarillas, pobres abuelitos. Otras opiniones de la gente. Tere Gómez, mira Bernarda, para tus papás. Carmen Luz Soto, no entregan mascarillas ni orientan respecto al distanciamiento social. Alcalde, el municipio ha comprado test para diagnosticar a los contagiados por el COVID-19. La municipalidad ha adquirido medicamentos para tratar los síntomas. Vienen los meses más complicados. El COVID-19 es resorte único del Ceremi de Salud, no del municipio. Lara Ortega, la mamita que se ve ahí al final del video es conocida de ella particularmente. Gonzalo Lara, ahí aparece justamente la captura. En fin, imágenes de archivo que estamos mostrando en ese material de apoyo. María Patricia Roja, muy eficiente el equipo que entrega en terreno. Agradecida por la preocupación de las personas de alto riesgo. Sigan así, felicitaciones. Opiniones que han llegado, por supuesto, a nuestra mesa de trabajo y que reflejamos y están alojadas en nuestro Facebook.com slash Canal 30 Oficial. El 30 te escuchan esta tarde de día martes. El 30 quiere saber y conocer. Justamente ahí aparece la viñeta que dice archivo. Que muestra justamente que son solo imágenes referenciales de la entrega de los medicamentos a adultos mayores que se ocupan de forma referencial. Pero esta es una medida que, de cierta forma, busca también entregarle alternativas y herramientas a los adultos mayores para que sigan en sus casas, dependiendo de su condición de salud, entendiendo además que el gobierno dictaminó que los adultos mayores de 80 años y más no deben salir de sus casas, sino que deben permanecer bajo estricta cuarentena para evitar contagios y el contacto con pacientes que eventualmente sean asintomáticos o hayan dado positivo por COVID-19. Estaba revisando un documento que nos proporciona diariamente el Ministerio de Salud que habla que en las últimas 24 horas ha habido 325 casos nuevos de coronavirus. Y desgraciadamente un número significativo de víctimas fatales, 6 muertos en las últimas horas. Lo que da una cifra total de 147 personas fallecidas en todo el territorio nacional, de las cuales 10 pertenecen a la región del Maule. 10.832 casos de COVID-19 se han registrado desde el día 1 hasta hoy, el día 50, en todo el territorio nacional. Números que preocupan, números que llaman la atención, números que generan mucha preocupación, como también un hecho que está ocurriendo en este momento. En la región de O'Higgins, de acuerdo a este informe, eran 57 los casos totales. Aquí en el Maule tenemos 316. En la región de O'Higgins, en la zona de Rancagua, hay solamente 57 casos. Sin embargo, la autoridad sanitaria hace pocos instantes en la región de O'Higgins ha hecho una corrección a la baja e indica que 3 casos no eran positivos, sino que eran negativos, por lo cual el número queda en 54. Da para pensar, ¿no? Volvemos. Gracias por su sintonía. Faltan 13 minutos para las 5 de la tarde. 13 minutos para las 5 de la tarde, totalmente en vivo y en directo por las pantallas de Canal 30. El 30 te escucha. Queremos ser el oído de los habitantes de la región del Maule. Llámenos y participen en vivo desde Talca, desde Maule, desde San Javier, desde Villalegre, desde Linares, desde Hierbas Buenas. También puede hacerlo o viendo nuestro Facebook.com slash Canal 30 Oficial en nuestro Facebook Live, donde también puede dejar su opinión. Hay mucha gente que está interactuando con nosotros. Fíjense a esta gran pregunta que estamos formulando el día de hoy. ¿Es necesario o no establecer una cuarentena ya sea total a nivel regional o comunal para reducir el número de contagios por coronavirus? Estas son las opiniones de la gente que, por supuesto, están llegando también a nuestro Facebook.com slash Canal 30 Oficial y que están alojadas a los pies de nuestra transmisión en vivo que estamos generando en este preciso momento para que todo el mundo pueda ver libremente nuestro programa, nuestra señal y puedan reflexionar, puedan comentarnos, contarnos qué es lo que está pasando, cómo están sintiendo esta situación, a quiénes ellos responsabilizan o bien en su defecto, cuál es el compromiso que asumen a nivel personal y familiar para evitar un mayor número de contagios por coronavirus. 316 casos actualmente registra la región del Maule. Los números en Talca son poco favorecedores. 132 se han registrado como positivos desde el inicio de la pandemia. Talca anotó el primero a nivel nacional el pasado martes 3 de marzo. Hace ya 50 días, 50 días enfrentamos de esta pandemia y al menos cerca de 40 ya en la fase 4 y casi 40 días también desde la puesta en marcha del estado de excepción constitucional por catástrofe ante esta calamidad pública que significa la pandemia por COVID-19, que ha significado el establecimiento de una fórmula que para muchos es un tanto llamativa, pero que también busca un mayor nivel de control sanitario, como es el caso del toque de queda que aplica en todo el territorio, ya sea rural o urbano, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la madrugada del día siguiente, de lunes a domingo. Una medida que será levantada hasta nueva indicación, hasta nuevo aviso. Hay algunas opiniones que han llegado a nuestro facebook.com slash canal 30 oficial, opiniones que están alojadas a los pies de nuestra transmisión y que pasamos a revisar inmediatamente para conocimiento de nuestros televidentes como también de nuestros seguidores que a esta hora de la tarde están interactuando con nosotros en el programa Jocelyn Espinosa y Lofi, sí por favor, cuarentena total, Gloria del Carmen, si así la gente entenderá todo esto que está pasando es nuestro pueblo, Alondrita Canales Fuentes, cuarentena por favor, Suili Jantal o Jantal Bravo Vásquez, a la séptima región cada vez aumenta más, imagino que se refiere al hecho justamente de poder establecer una cuarentena territorial. También mucha gente que está interactuando, varios likes, así que gracias a la gente que a esta hora de la tarde está sintonizando nuestro programa e interactuando a través de todas las plataformas digitales y herramientas que hemos puesto a disposición suya. facebook.com slash canal 30 oficial, puede comentar en la pregunta que hemos alojado como también a los pies de nuestro Facebook Live o bien llamarnos al 73256-1630, 73256-1630. También estamos en condiciones de darle a conocer los horarios del servicio de buses, este es un programa de servicio, eso es lo que busca, entregar información, algunos datos para orientar la situación actual que enfrentamos en la región del Maule y en todo el país. 325 nuevos casos de COVID-19 se han registrado en todo Chile, 147 víctimas fatales, 10.832 casos se han registrado desde el primer día. Y eso también ha significado que haya ajustes en las frecuencias y en el horario de los servicios de transporte público de pasajeros, tanto en las comunas como también en la interacción a nivel regional o interurbano. Vamos a revisar de inmediato el informe que acaba de poner a disposición de los medios el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones a través de su oficina regional. En Talca, por ejemplo, desde el terminal Rodoviario, Lorenzo, Barol y Gerardi, de la 2 Sur con 12 Oriente. San Clemente tiene última salida a las 7 de la tarde, Colbón a las 8. Pelarco, última salida a las 7 de la tarde desde ese terminal. Amaule, última salida a las 6 de la tarde, a Linares 6 y media. Hasta San Javier, la última micro sale desde Talca hacia aquí a las 6 de la tarde. Hacia Curepto, se va la última micro a las 6 y media de la tarde. Hacia Constitución, sale a las 7.20. Hacia Curanipe, Pepeyugue, ya se fue la última micro a las 4.10. Debería estar pasando por aquí dentro de algún rato. En Cauquenes, las salidas 15.30 fue una de las últimas y a las 18.15 horas. Hacia Molina, la última máquina se va en un ratito más a las 6 de la tarde. Hacia Quiñipeum y Callejones a las 7 y media. Villa Prat y Licantén a las 6 y media. Hacia Temuco hay salida 20 para las 9 de la noche. Hacia Concepción a las 10. Hacia Temuco y Osorno a las 20.40. 20 para las 9 de la noche. Hacia Parral, 5 para las 9 de la noche. Hacia Santiago, la última máquina desde el terminal de Talca se va a las 5 y media. Hacia Río Claro a las 7. Hacia Curicó a las 6.10 de la tarde. Y hacia San Rafael, también la última máquina sale a las 6 de la tarde con 10 minutos. Vámonos a revisar de inmediato la situación que tiene relación con Linares. Desde el terminal Bravo y Najle. Melo Sal, última salida a las 6 de la tarde. Hacia Maitencillo a las 6 de la tarde en Hierbas Buenas. Hierbas Buenas, como una propiamente tal, 6 de la tarde, la última máquina. Hacia Longaví a las 7. Hacia Lembal Sanco a las 5 y media. No hay servicio para la puntilla. Hacia San Víctor Álamos, ya se fue la última máquina a las 4 y media de la tarde. Hacia Colbún, desde el terminal Bravo y Najle de Linares. 6 de la tarde, la última máquina. A las 6 saldrá la última micro desde Linares hacia San Javier. Hacia Talca, también se va a las 6 de la tarde. Hacia Concepción, salió a las 5 de la mañana. Únicamente hay servicio matinal en Santiago a las 8 de la mañana. Y en Parral, a las 7 de la tarde. Es el último servicio de transporte hacia la comuna Parralina. Terminal Rodoviario de Linares. También expone de ciertos horarios. Recordemos que ahí hay un mayor flujo de transporte rural. Marimaura, Longaví, Paso Cuñao, Colbún, Los Cristales, El Carmen. Ya tuvieron sus últimos servicios. Kirquiños o Kirquiños, Parral y Talca no tienen servicios desde ese rodoviario. Y hacia Santiago, la única máquina salió a las 10 de la mañana con 5 minutos. Hay otros horarios también de los servicios que han sido dispuestos para el transporte, como el terminal de Cauquenes, el terminal de Parral, el terminal de Curicó y, por cierto, el transporte público de pasajeros que transita dentro de las ciudades. Por ejemplo, la Abate Molina de Talca terminó su servicio a las 4 de la tarde. Ya no tiene recorrido. Atención a los vecinos del sector de Villa Francia y de Maule Norte que están en sintonía. Ya no hay recorrido de Abate Molina. Terminó a las 4 de la tarde. La Sotratal, la conocida o popularmente famosa Matadero Estadio en Talca, a las 6 de la tarde será el último recorrido de sus líneas 1, 2, 4 y 6. Abate Molina reiteramos, línea 3, 3B, 5 y 7 para los vecinos de Villa Francia, Maule Norte, sector de la Florida. Ya no hay recorrido. Taxutal ha tenido horarios diferenciados. A las 6 de la tarde termina la línea A, que hace un servicio prácticamente semirural. La Taxutal B terminó a las 3 de la tarde. La Taxutal C termina ahora a las 5 de la tarde. Y la Taxutal D ya terminó a las 3 de la tarde. En Linares, la empresa San Ambrosio termina a las 5 de la tarde su recorrido. Esos son algunos de los temas de referencia que podemos comentarle. Y por cierto, en Libertad de Acción ya quedan los taxis colectivos en las diferentes comunas de nuestra región. Entendiendo además que estos recorridos están habilitados de forma temporal y con varias limitaciones, considerando que ha habido un descenso considerable, un descenso significativo en el número de pasajeros. Quienes no se han desplazado por razones obvias. Igualmente también hay que entender que prácticamente el 10% de las flotas totales están activas y con estrictos resguardos de seguridad, sanitización de las máquinas de pasajeros, como asimismo también la exigencia obligatoria del uso de la mascarilla al momento de subirse a una micro o subirse a algún colectivo o algún medio de transporte. Nosotros le sugerimos que también puede usar una mascarilla desde que sale de su casa hasta que llega a su destino y luego cuando regresa a su vivienda. Es la única manera también para poder evitar la posibilidad de algún agente de contagio que pudiese generar esta pandemia por COVID-19, que ha cobrado la vida en la región del Maule de 10 personas y de 147 en todo el territorio nacional hasta la presente jornada. 325 nuevos casos se han registrado en nuestro país en las últimas 24 horas notificados por el Ministerio de Salud que totalizan 10.832 casos en todo el país desde el comienzo del coronavirus. Solo en la región del Maule hasta la fecha son 316 casos, 12 reportados en las últimas horas, 6 en Talca, 2 en San Javier. Talca anota hasta el momento el mayor número de casos de contagio con 132 personas que han sido afectadas, 27 en Curicó, 19 en Linares, 19 en Maule, 18 en San Javier y solo una en Hierbas Buenas y una en Villa Alegre. El llamado una vez más es a la responsabilidad personal, al autocuidado, porque las autoridades y particularmente los días martes el propio Ministro de Salud Jaime Mañalich hacen eco de una situación nacional, evaluando la condición epidemiológica de todo el territorio y particularmente de las comunas donde se registran casos explosivos de aumentos significativos en el número de contagios, se evalúa la posibilidad de establecer o decretar a sí mismo una suerte de cuarentena territorial. Hay cuarentenas parcializadas, es decir, no toda una comuna entra en cuarentena, hay algunos sectores, y también una cuarentena total que afecta a toda una conurbación. Sin embargo, ni lo uno ni lo otro ha sido aplicado para Talca o alguna u otra comuna de la región del Maule, que pesa los esfuerzos, pesa los llamados realizados por ediles, como así mismo también por las autoridades del gobierno. Llámese, en este caso, en la región del Maule al menos, el general de ejército Patrifan de Male Silva, que es el jefe de defensa para la región del Maule del ejército, que toma todas las decisiones junto al intendente Pablo Milad y la seremia de salud Marlén Durán. Pero la última palabra siempre la va a tener el ministro de Salud, y esa palabra todavía no llega. Estamos observando un brote que tiene a 135 funcionarios del Hospital Regional de Talca en cuarentena preventiva. 35 contagiados. ¿Qué estamos esperando? Gracias por estar con nosotros. Nos encontramos mañana, si Dios quiere, a las 4, en un nuevo capítulo del 30 Te Escucha, en la invitación para que siga con nosotros, disfrutando de la actividad deportiva en su casa, porque hemos preparado una entretenida programación para poder acompañarles durante cualquier momento del día. Ya viene el deporte, ya viene la actividad física, viene la zumba para que siga conectado y conectada a la sintonía de Canal 30. Para que conozcan mayor detalle los principales hechos que marcan la agenda noticiosa, a las 9 les acompañaré una vez más con Voz Regional y los principales temas del día. Mañana tendremos el consultorio del amor. Ya lo sabrá. Siga con nosotros. Que le vaya bien. Gracias por ver el video.